Estefany Bravo y en cámara Daniel Waro hicieron esta propuesta. Vamos a ver qué pasa ahora cuando una sale a la calle, se va al gimnasio o regresa del gimnasio vistiendo la ropa que usamos en un gimnasio chiquita, me apretaba porque es lo que se usa, es lo más cómodo, es lo que venden las tiendas como ropa deportiva. Vamos a ver cómo ahora reaccionan estos mañosos. Y lo mejor de todo es que todas las caras de estos mañosos se van a ver una vez más en señal abierta para que cuando lleguen a casa, les caiga. Vamos a ver. Sí, dígame. ¿Se puede comer un cerichito, alguito o una agüita mineral? No, porque no lo conozco. Estás hermosísima, mía. Estás hermosísima, mía. Esta semana, al sexto día, recibió quejas sobre un nuevo tipo de acoso. Yo voy a quedar amarras. ¿Tienes gimnasio? Sí. ¿Alguna vez has sufrido acoso callejero por practicar con ropa súper pegadita? Sí, claro. Varias veces, en verdad. ¿Qué frases recuerdas que te habían dicho? Mamacita, qué rica estás, tengo ganas de hacerte el amor. Ay, no. ¿Sabía usted que saliendo del gimnasio con ropa ligera o quizás sudando, también puede ser víctima de acoso callejero? Mamá, porque tranquila. Te dicen piropos así como, qué linda que estás, mami, o cosas bastante desagradables que la verdad que es muy feo que te la digan a uno como mujer porque uno se puede vestir como quiera. Uno no puede salir tranquila, ni siquiera con este calor insoportable que hace. De modo que vamos a ir en pantalón o en chompás. Tenemos que ir súper cómodas y refrescantes para poder ir al gim. La misma agotadora y repulsiva historia de siempre. Hasta los mismos taxistas te paran, tocan bocinas, o si no se paran y te dicen a dónde te llevo. Esta vez, incomodando a las jóvenes deportistas de verano, que no pueden ni estar cinco segundos tranquilas en una calle sin que las acosen. ¿Qué? ¿Pero por qué van a la puerta? No, voy a esperar. ¿Pero por qué quieres llevarme? A continuación, ponga atención a los rostros de estos acosadores que aparecen al ver a una mujer con vestimenta ceñida que solamente desea hacer deporte. Justo ahorita me acaban de fastidiar, estaba caminando con mi hija y un heladero y un grupo de muchachos empezaron a faltarnos al respeto. Tal parece que no les basta con molestarnos mientras comemos algún helado marciano para soportar este caluroso verano. No les basta con hacernos sentir equivocadas al salir a la calle vistiendo shorts o minifaldas. En las calles, cuando caminas con ropa deportiva, ropa apretadita, ¿qué es lo que te dicen? Me dicen, ah, su mamita acá es rica, qué ricas piernas tienes, que rico te manejas y que no sé qué. Y comienza a mirar con su cara de enfermo. 25 de enero del 2017 Observe lo que pasa con esta joven llamada Vanessa, cuando cerca a un centro comercial sale del gimnasio vistiendo su colorida ropa deportiva. Pasa por esta esquina de restaurantes y se queda tan solo tres segundos aquí, esperando a alguien. De pronto este hombre no duda en acercarse a malograr su día con sus perturbadores halagos. ¿Qué tal, amiguita? Sí, dígame. ¿Se puede comer un serichito, alguito o una agüita mineral o algo? ¿Qué, me estoy gritando? Sí, también. ¿Por qué? No, o sea, hasta que como yo me siento como un y como hermosa cariño me gustas. Yo te oí lo que tú me digas, te oí. No, no puedo ir porque no lo conozco. Muchas gracias. Al recibir un no incómodo parece que se retira. Solo parece, pues apenas sigue con su camino, él continúa molestándola. Tomamos al viento si quieres alguna agüita, tómate al viento, pey. No, no quiero. Gracias, no. Solo para ti, mi amor. Solo para ti, mi amor. En el distrito de Los Olivos, los taxistas no pierden el tiempo y persiguen con varias tocadas de claxon a las jóvenes deportistas para ofrecerles una odiosa oferta. Sí, me invito a almorzar. ¿Y cómo? Me invito a almorzar. ¿Me invitas a almorzar? Pero si no te conozco, ¿cómo me vas a invitar a almorzar? No, 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 no. Ahora probemos con los paraderos llenos de gente, que tiene esta ropa deportiva que ni siquiera pueden respetar a los transeúntes alrededor. ¿Dónde vas, señorita? Pero... ¿Qué? No, no, no. ¿Qué llevo? Sí. ¿Pero por qué gratis me llevaría? Ya después me pagas. ¿Y cómo le pago? No, no, no. ¿Cómo le pago? Ya, después me ubicas ahí para otro lado. Ah, después lo ubico así. Incluso entre hombres se ayudan para incomodar al máximo a la señorita. No te voy a tener nada, si quieres. Si quieres, a ti también. Ya no pasa a ser bonito como algo que te haga sentir más bella o algo así, sino que ya se va a una connotación más sexo. ¿Una vez te han seguido incomodado? Sí, sí me han seguido. Me ha pasado. He tenido un accidente sobre eso. Probemos ahora con la realidad de muchas mujeres que ante este sofocable calor hacen ejercicios en shorts y polos ligeros. ¿Qué tanto nos puede costar este atrevimiento al caminar por la calle? Y esto es lo que ocurre cuando la joven cruza en medio de estos tres hombres. Uno a uno la va acosando durante cada paso que ella da. Sí, qué hermosísimo. Guapa y pafita. Tienen modelos. Tienen modelos. Incluso ellos mismos dicen, no, ahora para verano, vienen con, ay, qué rico es el verano, porque ahora las mujeres son más sueltas, que no sé qué. Sí, así como tú me ves vestida, también voy al gimnasio. Apenas salgo de mi puerta de mi casa, me voy a la esquina y siempre igual los taxistas y cuando taxistas empiezan a molestar. Una no puede salir tranquila, ni siquiera con este calor insoportable que hace, vamos a ir en pantalón. Ah, tenemos que ir súper cómodas y refrescantes. Usualmente cuando nos acosan en la calle, ignoramos hasta que se cansen. Pero para poder captar bien estos rostros de la vergüenza, sigamos la corriente. Preguntemos por qué tanto interés. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, pero no me conocen. ¿Cómo? No te vayas. ¿No quieres que me vaya? No, no te vayas. ¿No quieres ir al gimnasio? Sí. Dentro de este vehículo, un joven hace de todo para subir a la joven a su auto. Está bien conocido. Es muy guapa. Y al no tener éxito dentro del auto, baja. Otros hombres tienen cuentos más producidos que se toman el lujo de contar así hayan pasado tres semáforos verdes generando tráfico. Dime. ¿Qué? ¿Acá? ¿Dicamos? No, no, no. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Sí, lo dicen. No se voy a acosar. No se puede 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 acosar. Ya le dijeron que no subirá un auto desconocido, pero igual el desesperado hombre continúa buscando un sí como respuesta, acosando en plena vía pública. ¿Qué? No. No. ¿Qué? ¿Qué necesitas cinco cuadras nada más? No ahora sí. No soy una buena persona. Sube, mira, ya cambias un auto. Como está viendo, si al sexto día ya los tiene bien marcados en las calles, desde el carro nada impide que den renda suelta a sus más desagradables miradas, gemidos y favores con segunda que no deseamos al salir de hacer ejercicios ¿Qué? ¿Jalás? ¿Pero por qué nos vamos a conocer? ¿Qué? ¿Así también jalas a las chicas normal? ¿Me han dicho que estoy sudadita? O sea, uno no puede ni sudar O sea, uno no hace ejercicio, va a sudar obviamente ¿Qué no puede salir una sudadita? Que decir eso, de verdad, me da cólera Siempre encuentran un pretexto para mirarnos con deseos sin ningún remordimiento para mandarnos silbidos escandalosos y desagradables pero sobre todo para darse el lujo de incomodar nuestro pasar con conversaciones que de ninguna forma queremos oír Independiente si están peladas, si están con ropa si están con short, desnudos o no hombres tienen la obligación de respetar porque son nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Hasta cuándo tenemos que convivir en las calles con estos descarados? Haciéndonos la vida imposible Atormentando nuestros días No sé si son más mañosos o babosos La cosa es que ahí están sus rostros y cuando llega a casa darle su par de cachetadas porque más de uno son casados y las invitan a las chicas ¿Con qué confianza? ¿Con qué soltura, no? Es que son así, pues, tontitos El inicio, a ver, nos están llamando para ver el inicio de la nota ¡Ay, cómo les gusta, eh! A ver, vamos a ver ¿Se puede comer un cerichito, alguito? O una agüita mineral o algo No, porque no lo conozco Esta semana, al sexto día, recibió quejas sobre un nuevo tipo de acoso ¿Alguna vez has sufrido acoso callejero por practicar con ropa súper pegadita? Sí, claro Varias veces, en verdad ¿Qué frases recuerdas que te habían dicho? Mamacita, qué rica estás Tengo ganas de hacerte el amor ¡Ay, no! ¿Sabía usted que saliendo del gimnasio con ropa ligera o quizás sudando También puede ser víctima de acoso callejero? Vamos, vamos, tú estás en cola Te dicen piropos así como ¡Qué linda que estás, mami! O cosas bastante desagradables Que la verdad que es muy feo que te la digan a uno como mujer Porque uno se puede vestir como quiera Uno no puede salir tranquila Ni siquiera con este calor insoportable que hace De modo que vamos a ir en pantalón o en chompás Tenemos que ir súper cómodas y refrescantes para poder ir al gim ¿Quién habrá llamado? Quizás la esposa o la novia del señor que salió al inicio, ¿no? Porque fue una mujer la que llamó Hay bronca esta noche Bueno, pues este tipo de acosos, de situaciones Siempre pasan acá en Perú de una manera exagerada Debe ser el país del mundo el número uno en acoso callejero Y un acoso tan tonto, tan cobarde Porque no hay chico que a la hora que lo encares Que lo niega Él no ha sido, que te pasa, que se yo Y también yo siempre digo Que esta situación tan incómoda, tan tonta Tan irrespetuosa Solo se da en Lima, en provincias Los hombres son muchísimo más respetuosos Algo pasa aquí en esta Lima de ahora Bueno, seguimos por acá con el programa en vivo